Mira lo que se avicina a la rueda de la esquina, viene Diego rumbeando Con la luna y las pupilas en su trago ardua marina, van de suerte contrapando Y donde más no cabe una alma y se mete a la cintana, pues seguido por el ritmo de la tanga Y dije que lo conoce, tonalino de la dulce para que va la canción más deseada Y la baila, y la bosa, y la canta Y yo dije Y yo dije Te heme tu deves sebi, no wama a viande, mungu yande, boudi dibi Y yo dije Y yo dije Te heme tu deves sebi, no wama a viande, boudi dibi Y yo dije Te heme tu deves sebi, no wama a viande, boudi dibi Y yo dije Te heme tu deves sebi, no wama a viande, boudi dibi Y yo dije Y yo dije ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! He says there is love for me Could never die Dorni, you didn't want to be that bit Might it change if we ever wondered about you and I No you really just do things easy Oh by this love is cold Would have hurt him if he didn't outcome And when he gets too much I need to feel your touch ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!